¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Meghan Markle comienza a desempolvarse. Así es mis estrellas. Meghan Markle comenzó su relanzamiento en Estados Unidos esta semana cuando posó con jóvenes en una visita benéfica y cenó con miembros de la llamada realeza de Hollywood antes de prepararse para recibir, para aceptar esta noche, un premio por su lucha contra la desigualdad racial. La duquesa de Sussex mantuvo un perfil muy bajo cuando el príncipe Harry promocionó su libro Spare y su popularidad se desplomó, pero la ex actriz ahora está haciendo un regreso muy público. El viernes por la noche, Meghan y Harry fueron vistos saliendo de un restaurante de sushi en Montecito junto con la pareja de celebridades Cameron Díaz y Benji Madden. Se dice que Gwyneth Paltrow y su esposo, el productor de televisión Brad Falchuk, así como la directora ejecutiva de Bumble, Whitney Wolf Hurt y su esposo, el heredero petrolero de Texas, Michael Hurt, cenaron con ellos. Se especula que Meghan pudo haber estado sondeando a la señora Paltrow sobre el relanzamiento de su blog llamado The Tick. Después de haber visto la duquesa de Sussex con ojitos seguramente codiciosos, como el sitio web de estilo de vida de Gwyneth Paltrow llamado Goop ha ganado al menos 200 millones de dólares. El día de ayer, Harry y Meghan aparecieron para un compromiso con jóvenes de un grupo de Santa Bárbara para hablar sobre salud mental. Y esta noche, Meghan estará en Nueva York para recibir una presea, un premio de Mujeres de Visión. El experto en marca y cultura, Nick Eat, le dijo al diario inglés Mail Online que Meghan ha utilizado de forma experta el enfoque en la coronación y lo atrajo hacia sí misma esta semana a través de apariciones con celebridades de Hollywood, jóvenes y ahora una ceremonia de premiación con un líder del movimiento afroamericano Black Lives Matter. Él dijo, Meghan se ha circunnavegado hábilmente lejos del escrutinio de la familia real y la coronación y tiene todos los ojos puestos en ella y en lo que hará a continuación. El gurú de las relaciones públicas y rey de los trucos publicitarios, Mark Borkowski, dijo que la duquesa de Sussex está contraatacando, con Kate también maniobrando. Él predijo que se verá a Meghan con más amigos famosos y pedirá su ayuda para su relanzamiento glamoroso después de la prensa negativa causada por la serie de Netflix y el libro de Harry. Esto se da a conocer casi al mismo tiempo en que amigos de los Sussex, Amal y George Clooney, llegaron el día de hoy a un evento del Fondo del Príncipe, el Prince Trust, en Londres. La organización fue creada por el rey Carlos cuando era heredero al trono y ha ayudado a un millón de jóvenes a desarrollar habilidades y encontrar trabajo. El señor It dijo, Meghan se está posicionando como una figura inspiradora, lo que es para muchos, y está haciendo lo que mejor sabe hacer, resaltar las causas mientras se destaca a sí misma. También se está dando a sí misma espacio respecto a Harry para valerse por sí misma y ser reconocida no como una duquesa sino como su propia persona, por lo que estará muy feliz. Refiriéndose al cameo, a la aparición de Kate el día sábado en Eurovisión, cuando se la mostró tocando el piano, Borkowski dijo, Meghan necesitará el apoyo de sus amigos superinfluyentes. Kate ha estado disfrutando del resplandor de la coronación, especialmente con la aparición en Eurovisión. Pero Meghan está sentada en el corazón del mundo del espectáculo, así que esperemos muchas fotografías glamorosas. Esperemos momentos bien ubicados, no ubicuidad aburrida. Los expertos ya habían pronosticado que el relanzamiento de Meghan se produciría en los días posteriores a la coronación, que culminaría con una aparición en Nueva York esta noche como invitada de honor en los premios anuales Mujeres de Visión. Esta noche será descrita como una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo y recogerá un premio por ser, entre comillas, feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género y modelo mundial a seguir. La duquesa de Sussex, Meghan, recibirá un premio de manos de la activista Gloria Steinem en honor a su defensa global para empoderar y abogar en nombre de las mujeres y las niñas. Otros ganadores incluyen a la confundadora de la controvertida organización afroamericana Black Lives Matter, Latosha Brown. Ambas mujeres serán recibidas como líderes increíbles, según se dice, con muchos logros y un trabajo incansable en favor de la equidad racial y de género en todo el país y el mundo. Por su parte, la experta en temas de realeza, Kinsey Shawfield, presentadora del podcast de temas de realeza 2D4Daily, dijo, les apuesto un millón de dólares que Meghan exigirá que la llamen Meghan, la duquesa de Sussex, al recibir este premio. La ironía es que está recibiendo este premio de feminismo exigiendo que la llamen duquesa, que es un título que solo recibes al casarte con un duque. Por su parte, el presentador de Talk TV, Christoph O'Fast, dijo, este es un premio feminista que hace el cambio. Estas son personas que realmente han abierto un camino para las mujeres. Meghan, casándose en una familia muy conocida con un esposo que es un príncipe, nada dice feminismo así, ¿verdad? Los expertos afirmaron que la decisión de Meghan de no estar en Londres para ver a su suegro coronado rey le permitió celebrar el cuarto cumpleaños de Archie con su madre Doria y amigos, pero también le dio tiempo para planear su próximo paso en la televisión, los libros y los podcasts. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.